Vamos a preparar esta fácil receta de huevos rellenos. ¡Acompáñenme! Vamos a echar a cocer 6 huevos en una olla. Prendemos el fuego y le agregamos agua helada hasta cubrir totalmente los huevos. Y tapamos nuestra olla. Una vez que hierva su olla, cuentan 10 minutos. Pasado el tiempo, cortan su gas, botan esta agua caliente y los ponen en agua helada. Vamos a picar un poco de perejil. Por supuesto que es al gusto. Y reservamos nuestro perejil. Acá yo tengo los huevos recién cocidos. Yo les boté el agua caliente y ahora yo voy a agregar agua fría para que se vayan enfriando nuestros huevos. Hacen esta operación unas dos veces, hasta que se enfríe bien el huevo. Aquí yo tengo pimiento morrón y vamos a picar muy finito. Y vamos a poner en cuadritos. Y reservamos. Acá yo tengo un trozo de pescado, en este caso es jurel. Ocupen el jurel. A pesar de que es un poco fuerte, pero tiene muchas proteínas. Vamos a limpiar un poquito. A mí, yo en lo personal me gusta sacarle un poco las cosas negras. Dicen que no hay que sacárselas, pero en lo personal a mí me gusta sacárselas porque encuentro que la receta queda mejor. Le sacamos los huesitos de adentro. Puede ser atún también. Y vamos así, con el tenedor, desmenuzando. Una vez listo, ya desmenuzado el pescado que vayan a usar, lo reservan acá también. Y ya fríos los huevos, comenzamos a pelarlos uno por uno. Y así vamos a hacer con todos los huevos. ¡Ah! Y quiero recordarte que te suscribas a mi canal porque es gratis. Me estarías apoyando mucho. Apreta el botoncito rojo, activa la campanita y comparte este video. Y regálame un me gusta si te está gustando este video. Vamos a partir por la mitad todos los huevos. Y le vamos sacando la yema. Lo dejamos sin yema y vamos reservando la yema. Ahora vamos a moler un poco las yemas. Ahora vamos a alinear con un poquito de sal, un poco de pimienta, un chorrito de aceite de oliva, jugo de limón al gusto, un poquito, y algunas cucharadas de mayonesa. Y mezclamos. Mezclamos bien. Corroboran el sabor. Y ahora comenzamos a rellenar nuestros huevitos. Miren que quedan lindos. Y así lo hace con todos sus huevos. Miren que quedan lindos. Miren. Miren. Esta receta yo la dejo súper recomendada, súper fácil, económica, así que vayan y prepárenla. Y ahora, como siempre, me toca castigarme y probar mi receta de huevos rellenos. ¡Mmm! Exquisito, explosión de sabores. Cuando lo prueben, no van a dejar de comerlo. Se lo recomienda su amiga Fanny Cocina. Y sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Bendiciones!